Señores, fuerte el aplauso para presentar a todas las parejas, a las 23 parejas finalistas de este Bailando 2023, justo a las 23 del 2023. Ahí estamos, ahí vamos. La voy a votar a Flor Viña, porque me parece una gran participante. Voy a votar también a Flor Viña, a Flor Viña. A Flor Viña también. A Flor Viña. Listo para Flor Viña. Otro voto, Anabel. Voto a Flor Viña. Bueno, el voto es para Charlotte. Para Charlotte, wow. Mi voto iba para Flor. Para Flor Viña también. Voy a votar a la querida Juli. A Juli, a que la acaba de votar recién. Sí, porque me votó. Vamos a darle el voto a Flor Viña. No, pero nunca se quiere ir. No sé, yo la escuché que se quiere ir. Bueno, es un voto estrategia pura. Ah, ok. Sí, nada personal, nada, pero bueno, vamos a votar a... Vamos, pues somos un equipo. Nuestro voto va para Anabel. Anabel. Así que vamos a votar a Flor Viña. Ah, sí, pero ¿por qué no está acá o no? No porque no está acá, sino porque es una de las mejores. Y siempre voto por estrategia. Mi voto es muy seguro, es para Coti, porque quiero que se bacha. ¿Coti? ¡Hasta acá llegamos, señoras y señores! Hasta acá Flor Viña parecería ser la nueva sentenciada de este certamen. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.